muy buenas amigos bueno far cry primal y mal y mal y mal y mal joder qué buen juego tenemos aquí la hostia que vamos a hacer hoy amigos muy sencillo vamos a jugar una misión de principales veis que tengo esta zona que parece una una especie de hostias aventura mágica aventura sin fin dios mío fijaros que de misiones tengo aquí para hacer la hostia vamos a intentar quitarnos unas cuantas yo creo que un par de ellas para no hacer muy largo el gameplay de los huevos no estaría mal así que vamos a empezar por esta venga matar bestias voy a ver si me la cepillo a la bestia no sé qué bestia será ni qué pedirán y qué haré ni ay 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 si dejarme caer aquí en plan ay que me mato bueno ya venga ya está tampoco hay o corta Muy bien Vamos a ver qué bestia me manda a matar Hola, mamut No me acerco mucho porque los mamuts son muy traccioneros Son como los gatos, ¿sabes? ¿Sabéis, no? Como los gatos De repente aparece ahí un animalico que no dice nada Y de repente te suelta cuatro hostias Te persigue hasta el infinito y más allá Bueno, menudo espectáculo, macho Los mamuts de los huevos Vamos A ver, este... Venga, cuéntame ¿Qué dices? ¿Osos? Son palabras mayores, tú Vale, vale Pero que son palabras mayores, eso que te quede claro Pajarraco Muy bien Vale, pues vámonos, a ver dónde localizamos La historia esta En el mapa, a ver dónde cojones está esto A ver dónde me manda, porque si me manda muy lejos Le mando a tomar por culo Pero como está mandado Ay, ay, ay ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde me han mandado? Ah, o está aquí Dios Ahí, ahí Vale Hostias Estaba ya escondido, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Que me mor! ¡Que me quemo! ¡Vámonos! ¡Diente mío! ¡Ay, mi diente! ¡Ay, mi diente de sable! ¡Qué bonito es! Hay que mimarlos, ¿eh? Hay que mimarlos mucho Que si no, se nos enfadan ¡Hola, oso! ¡Uf! ¡Corramos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobrecito! Cuidado con los mamuts ¡Mamuts! ¡Hola! ¿Qué pasa, hombre? Se llega rápido con el... Montando a este bicho, ¿eh? ¡Puf! ¡Hostia! Eh, vale Está aquí ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver ¡Home! ¡Home! Vale, dice Los osos de las cavernas Están atacando a unos Winja Que recoge madera en el norte Cazaluz Para reducir su población Vale, vámonos A ayudar a Winjas Eh, bien ¿Dónde estáis? ¿Qué es eso que suena? Eh A ver Vale, ¿y ahora dónde está Supuestamente esta mierda? ¿Dónde está? ¡Que no te veo! ¡Hostia! ¿Eh? Llega a la zona de caza ¿Y dónde está? Ah, está para allá Vale, vale Hoy no lo había visto, macho ¿Qué símbolo más raro? ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Joder! ¡Qué difícil de decirte la cosa! ¡Salta! 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 ¡Ahora! Vale, está por aquí La zona Vale, 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 vale Vale, 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 vale Cuidado porque estamos hablando de osos Los osos no se matan así como así ¿Y este? Vale ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate! ¡No hagas ruido! ¡Que no hagas ruido! Ahí hay uno, ¿no? Eh, vale ¡Vamos, mátalo! Vale ¡Vamos, mátalo! Vale, vale, está muerto, está muerto Vale, vale, vale No voy a gastar más Joder, la que lío con el fuego, macho ¡Ay, ay, ay, ay! Bien, tengo que matar a siete ¡La Virgen! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía, siete osos! ¡Qué locura, chaval! Pero claro, eso sí De buen en uno siempre Vale, ahí tenemos a otro ¡Hostia, ahí arriba otro! ¡Eh, eh! ¡Ah, ay, que viene a morir! ¡Ay, ay, ay, que me mata! ¡Hostia, chaval, el oso! Claro, es que nos hemos juntado ahí con unos cuantos, ¿eh? Eh, tranquilidad, ¿eh? Tranquilos Que sacó mi escopeta ¡Ay, ay, 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 ¿eh? ¡Joder, qué locura, macho! ¡Vamos otra vez! ¡Madre mía! ¡La quería en un momento! Claro, he ido demasiado confiado de todas maneras, ¿eh? Mira que le estoy diciendo Que cuidado, que sonoso Cuidado, que sonoso Y al final he caído en mi propia trampa En mis propias palabras Hay que ser gilipollas ¿Dónde está mi querido amigo? Vale ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tú! ¡Persíguelo, persíguelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me quemo, que me quemo! Vale, este suyo está muerto Tenemos a uno Vamos despacio, despacio, ¿eh? Tranquilidad Vamos a crear aquí mandanga Mira, aquí tenemos huellas de otro Allí hay otro ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ataca, ataca! ¡Ataca, que me da! ¡Joder! ¡Ah, ah, ah! ¡No me ataca! ¡Madre mía, qué follón! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Vale, está muerto, está muerto Vamos a curar al dientes de sable Cuidado que hay otro por ahí, ¿eh? Tenemos dos Me voy a curar yo también Porque ando jodido, macho Me voy quemando Y eso que estoy en la nieve Hay otro por aquí dando vueltas Bueno, pero aquí hay otro, ¿eh? ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Ah! ¡Vamos, hombre! ¡Eso es! Vale, 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 está muerto Está muerto, está muerto Está muerto el hocico Vale, tenemos tres Quedan cuatro Venga, vamos a curar al diente de sable Que al final La vamos a tener parda Más Ahí tenemos algo Pizarra Caca Vamos despacito uno a uno Que si no la... La tenemos Mira, ahí hay otro Eh, eh, que... Ah, sí, tío Joder, si le he prendido fuego Vale, 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 vale Vamos a recuperar las flechas también Perfecto, venga, vamos otra vez Nos quedan tres No es fácil, ¿eh? Lo que estoy haciendo No es fácil Nada fácil Ahí hay otro No, aquí hay más De otro Aquí hay más de uno, ¿eh? ¡Toma! ¡Hostia, este es grande, eh! Vamos, dale, dale, dale Está muerto, está muerto ¡Vamos, hombre! ¡Vale, hombre! ¿No me tiene que estar muerto? ¡Joder, sí, sí, es grande, eh! Vale, vale, está muerto, está muerto ¡Joder, macho! Es que este era... Era grandecito el cabrón, ¿eh? ¡Eh! ¡Escucha! ¡Escucha! Tú tranquilo, ¿eh? Que ya lo hago yo todo Tú tranquilo, chaval Bien Vale, vamos Vamos a por más Que nos quedan dos nada más No quiero pisiarle ahora Allí parece haber otro, ¿no? ¿Puede ser? No, eso no sé qué es Es... No, son plantas ¿Esto qué es? Vale Arriba soy yo otro, ¿verdad? Sí Tiene pinta Vale, ahí hay otro ¿Dónde? No tengo ni idea Pero sé que hay otro por aquí Vale, ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí ¡Fuego, fuego! Vale, vale Lo tengo Venga, venga Vale, están muertos ¡Oh, otro! Vale, arde Perfecto Oh, de mi diente de sable Tremendo, ¿eh? Vamos a curarlo Perfecto, ¿eh? Hostia, macho La primera fallida La primera nos han matado Y dices tú Bueno, vale Pero, hostia La segunda ha sido Atroz Incluso hemos matado uno de más Esta zona parecía complicada, sí Vale, pues ya lo tenemos Queridos amigos Ya está Efectivo y Wonder Efectivamente Ya está, ya lo tenemos Ya tenemos la misión completada Hemos matado a A siete osos Que era lo que Correspondía Aquí tenemos a Almenda Que nos iba a ayudar Que nos ha ayudado Sí, sí, sí Lo que tú digas Pero me ha ayudado Lo que yo te diga Pedazo mamón Hostia, fíjate ahí Hay más ahí Dando guerra Vale, vale Vamos a dejarlo estar Vale, ya hemos hecho La misión de caza Hemos matado a siete osos ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver Ya hemos quitado ahí Nos hemos quitado una de en medio ¿Esto qué? Conflicto, matar Vale, ahí Conflicto, matar Aquí tenemos una más cercana Escoltar Esto es las escoltas Buscar y rescatar Bueno, vamos a escoltar Venga Que la tenemos cerca Vamos para allá ¡Ay, ay, ay! ¡Que estoy malado! Tengo un bicho de atrás Siguiendome A ver si viene Mi diente de sable Y le espanta Mira allá cómo corre ¿Dónde vas? ¿Qué pasa, eh? ¿Que tiene miedo? Vale, aquí la tenemos De todas formas Esta zona Por aquí tiene que haber algo Porque fijaros Que está marcada en azul ¿Lo veis? O en verde No sé exactamente Qué pasa Vale Eh, estupendo Bueno, pues ya está No sé qué mierdas He cogido Porque no lo he visto Pero vale, vale Ya está A ver, escoltar Venga Vamos a hacerla Eh, ay Un brazalete He cogido Un brazalete Windya Vale, vale Joder, solo yo Uno De 25 Flipando Pues nada Eh, eh, eh ¿Dónde está esto? Hostia, está ahí Arriba, macho Eh, eh Vale Pues nada Vámonos para allá Uf Oh, oh Está lejos ¿Dónde está Mi dente de sable, macho? Ven aquí Ven Está lejos Y además encima En una colina Joder, macho Qué pesados sois, tíos Vamos para arriba Ay, ay Ay También dependerá Donde Quieran ir, eh Porque Fíjate aquí están Vámonos, amigos Esperad un segundo Que hace mi flecha encendida Ay, ay, ay Vamos a ver Eh, flechas Vale Esto alguno también No vendría mal Vale Vamos Venga Lo que vosotros me digáis ¿Dónde vamos? Tranquilos, eh, mi amigo Es Se llama dientes de sable Vámonos Escolta al grupo hasta Su destino Vamos A ver Sí, sí, claro No pasa nada Lo que tú digas Lo que tú digas, guapa Pero venga Podemos ir un poquito más rápido Venga Cuidado, lobo Tranquilos, tranquilos Con mi dientes de sable No va a pasar nada De todas formas Toma Hala, cógelo Ahora vas y lo cajas Nada, este sí No va a hacer nada ¿No veis que los lobos No nos hacen nada? Venga La piel de lobo Igual me viene bien Venga Hala A ver, si tenéis miedo de un lobo No pasa nada En serio No pasa absolutamente nada Fijaros Si no Oh Eh Eh, lobo Mátalo Vale, vale Ya está Ya está Ya está Ya está Quietos 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 Paraos No Mierda Me ven ¿Quién? Vale Está muerto Está muerto Si están muertos Están muertos Tranquilos Si están muertos Si estos No son un problema Para nosotros Eh, eh, eh ¿Qué es esta flecha? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? No sé qué es Bueno, vale Vámonos Cuidado que allí Tenemos una pequeña aldea Y no sé qué habrá Vale, vale No hay nadie Vamos Winjas Sí, sí Hay gente Sí, mira Vamos Ataca Eh Vamos, hombre Mátalo Vale Perfecto Ya está ¿Veis? No pasa nada De todas formas No estaría mal Que os quedárais Un poco rezagados Porque yo a estos Me los mato tranquilamente Entre yo y el animal Lo que pasa es Claro Como no me puedo Comunicar con ellos Pero si no Les dejaba rezagados Directamente Si Si no son un problema Los enemigos Bueno, yo supongo Que será por aquí Pero no lo sé Venga, va Mmm Qué interesante Esto es lago, ¿no? Es un lago Es el río Vale Cuidado que por aquí Puede haber Mandanga, ¿eh? Dientes de sable A por él Vale Ya está Ya está Es que es peligroso Este sí es peligroso Este sí es peligroso Si no puede dar problemas Warpachi 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 Guaya Warpachi Estoy aprendiendo Wingia Vamos Cuidado, ¿eh? Cuidado, despacito Despacito Como una letra Tranquilos Tranquilos No corréis tanto, no precipitéis Vale, a por ellos Ahí va, tigre sin querer Muerto, ya está, si no pasa nada Mátalo, no sé dónde está, pero mátalo Ahí Vale, ya está, ya está, tranquilos Tranquilos ¿Qué tenemos aquí? A ver Vale Vale, esto no nos ofrecen demasiadas cosas Venga, vamos Voy a curar un poquito al tigre Ni, ni Ni, ni ¿Qué significará ni? Ni fu ni fa, ni Eh, 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 eh Quietos, quietos Peligro, peligro Vienen por detrás Vienen por detrás Vienen por detrás, cuidado Ah, ah No, no, no A ese no Ay, de, de, de Ya la hemos liado Uf Había yo esto, eh Vale, vale Vamos a dejar que huya Ahí está Ahí está ¿Ya? Perfecto Voy a curar a mi animal La mejor forma de De espantar a un mamut Es tirándole flechas de fuego Y que corra Y que se vaya para allá Y que Que se pudra en la miseria ¿Sabéis, no? Lo digo por Para que lo sepáis Porque si jugáis a este juego Que yo espero que sí Que Que os animéis Necesitáis saber estas cosas Vamos, si no queréis Pudridos en la miseria Vale, más A ver, ¿dónde estáis? Que no os veo ¿Dónde están? Ah, ya está Anda, mira Ya lo hemos conseguido ¡Qué chupi! Bueno, pues no ha sido tan Complicado ¿No? Simplemente, bueno El último momento Aquí del mamut Que podría habernos Ocasionado bastantes problemas Si no le llegó a espantar Podría habernos Dado de hostia Mira los lobos Qué bien Qué bien Qué maravilla Pues nada Pues ya está Bueno, lo vamos a dejar aquí Ya tenemos dos misiones secundarias Así Hemos jugado un ratito Tenemos un gameplay Pues de un ratito Medio largo Y bueno, pues ya está Así que pues nada Así que pues eso, amigos Un saludito Like, like, like Suscribirse Nos vemos en el siguiente Y ya sabéis Noticias Mañana Gameplays Tarde Ale Con Dios ¡Adiós!